Yo creo que, bueno, en fin, uno puede ser esperanzado, pero hasta cierto punto, sin parecer ingenuo. Yo entiendo que Pedro Sánchez ha imposibilitado cualquier acuerdo al Senado. Él tendrá que explicar por qué renuncia a tener la mayoría parlamentaria en el Senado y por qué una cuestión que partió además aquí del propio PSPB y que había un acuerdo entre las tres formaciones políticas para que de 12 senadores y senadoras de la comunidad valenciana, 9, estuvieran dentro de esas fuerzas políticas que apuestan por el cambio, por qué renuncia a esto. Pero esto es algo que tendrá que explicar Pedro Sánchez, pero yo creo que él cerró la puerta de un portazo a una posibilidad que era conseguir la mayoría parlamentaria en el Senado. A partir de ahí, pues nosotros seguimos trabajando para que la mayoría social que representa el cambio político y que ya se evidenció en los votos el día 20 de diciembre, que además fue una mayoría electoral, por tanto, el 20 de diciembre se convierta en una mayoría parlamentaria. Es decir, tenemos que convertir los votos en diputados y diputadas capaces de formar nuevo gobierno. Y este es el objetivo.